Un momento, un momento, nadie se puede acercar a Carlos Ernesto de la Vivera. Él está muy ocupado, planeando vendetta. Y ahora usted quién es. Yo soy el asistente de Carlos Ernesto de la Vivera. Si usted tiene algo que decir, o lo que sea que se le ocurra, lo tiene que decir a mí. Yo le pregunto a él, si él me autoriza, yo lo autorizo. Y se hace. Si no. Vea, yo lo único que quiero saber es contra quién voy en Construmenia. Necesito saber, ¿ok? Entiéndalo. El jefe está muy ocupado en este momento, planeando vendetta 3, como para atender su consulta. No me importa. A usted, o el que sea, yo necesito saber contra quién voy, ¿ok? ¿Listo? ¿Está bien? Bueno, brujo. Yo sé cuál es la cartelera de Construmenia. Y yo le puedo decir, ¿contra quién se va a enfrentar en ese evento? Usted, brujo, se va a enfrentar contra... Contra nadie. Nadie quiere luchar como usted, brujo. Usted es irrelevante. Así que prepárese bien y entrese bien. Haga todo lo mejor posible. Porque su lucha va a ser contra nadie. Váyanse. Acá estamos ocupados. ¿Qué es hermano? ¿Qué es eso?